J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta En la J.D.B. se te abren las puertas Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta Que aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo En la J.D.B. vamos pa' ayudarlo Ponte a tirar duro y a repartir palos Pa' que esto lo es cabo a ustedes quieran filmarlo J, D, J, D, B J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a lenta Ponte a lenta Ponte a lenta En la J, D, B Una más Ponte a lenta Ponte a lenta Ponte a lenta vamos a ponerlo vamos a ponerlo en las ventas adiós se está llenando los árboles